Segundo Oh, el desgraciado Terminé en segundo Oh, ese me pone Es... 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 Último puesto GG En la inglesa le dicen es Es... Easy Es Es significa po' Easy Ahora no es easy Es, 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 es No le diga easy, dígale es Es que es más cortito Cualquiera piensa que dice es en vez de easy po' Cualquier latino po' Es... Me estoy insultando Este es un insulto pa' mi Este es un insulto pa' mi Jejeje Un insulto pa' mi po' el logon Maldito Ah, te imaginai que después te diga ese Esa es razón Vas a pagar viejo, vas a pagar La de no ser por decirme es I'm gonna kill you Por decirme es Jeje Buena cabro, veo en oscuro Jeje Claro Claro Oscuro No, no, no No, no, no No, compadre Nooo Aló, estoy oyendo medio la llevo Aló 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 No hay pan amasado No hay pan amasado, mañana No hay ketchup No hay ketchup, ah no, no hay ketchup me voy Jeje Te mando uno por UEFA Por red Te mando un pancito Por red po' si estamos lejos Me compartí jamón por bluetooth Te comparto ahí Por un archivo del Steam po' Donde está todo el mundo Donde está todo el mundo Dada' la estructura Weón Ya está todo el mundo Wón ¿Pero mira así esta Vóyanse al medio, está toda la pelea Ah si, eso estoy viendo Nah, están aquí en la hora ¿Por qué tenés aquí? Olú Olú Nah Olú ¿Qué onda? Olú Easy Es Ja, 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 ja Cuando termine la partida voy a decir, es bueno, cuando termine, wey Jeje Mi buen querida es Voy a verle es en el chat, voy a escribir, voy a hablarle wey Amigo, quisiste decir es Amigo, quisiste decir es ¿Qué significa eso? Es ¿Qué significa esa wey, ja, 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 ja Ah weon, estaba de chill cantando y todo y me matan weon Manicón Estaba de mi salsa Estaba de mi salsa aqui weon Estaba de chill weon Eso weon no se hace Por fin conchete manito Eso no se hace Toma Hay una pregunta ¿Las armas que tienen skin quitan mas daño o que onda? No a donde weon Que no hay ni que fuera pito weon Si si No se ha dado un punto Un tiro weon Un headshot weon Auto headshot Y entonces ¿Para que la compra? Estetica A esterix A esterix A esterix po' Es como Es como fornite Es como fornite po' A esterix Es para apoyar a las claves del juego Es Exacto Me acuerdo cuando un niño dijo Cúprele la skin quitan mas daño Es 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 Deja perseguirme loco Andalo loco perseguirme loco Es 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 Toma Es Oye Es Es de 7 Estamos empatados Es 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 Oste no loco Es Es Era buen Era buen Vamos a poner marijón Cuando termina la partida voy a decir es buen ¡Toma! ¡Oh, qué me pasa! Nah, weón. ¡Túmelos al fin! Pero viejo, ¿qué onda? Tiene cuchillo. Cuidado, weón, es peligroso. ¡Buen los cabros! ¡Buen los cabros, weón! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tiene cuchillo, cuida! ¡No! ¡Cuidado, tiene cuchillo! ¡Cuidado, está saltando! ¡Nah! ¡Mátalo! ¡Es peligroso! ¡Cuidado, cuidado, otra! No te creo, weón. ¡No te creo! ¡Toma, otra más! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Jajaja! ¡Pero es el zombie! ¡Es! ¡Cuidado, viejo, cuidado! ¡Es! 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 ¡Buen los cabros! ¡No, weón! ¡No! ¡No! ¡Juntense a los cabros! ¡Es! ¡Juntense, juntense! ¡No! ¡Aquí viene un cuchillo! ¡Uh! ¡Lo baté! ¡No, weón! ¡Ahí está, ahí está! ¡Mátalo! 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 Es que se se fue un jazú. Oh, lo que me beso, güey. Por qué yo no me lo describí tan mal, pues. Ah, yo entende de te bussotes. Oh, qué te... ¿Y tú me de la cabeza para hablar? Con el grupo. ¿Cómo se ha burlo? pero bueno como se habla es que yo estaba apretando todas las letras el loco estaba apretando con el tecleo si vos no se nadie vieron lo que pusieron ya po no se invalíto po me quedo sin lu es no se ingle no se ingle yo le digo es como se dispara es loco es loco no juego nunca más no juego nunca más es loco es loco es loco ganó cualquier hacker torteado no te crees no te crees no te crees como se mata aquí como se mata aquí es 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 vamos a matar al burquito es 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 tengo sed tengo sed es 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 No te van a llorar esta vez, weón Es que no aporta nada, pobre Los imbéciles pagan plata No, maricón No, viejo, weón Terrible, weón Terrible, weón Es Terrible es Terrible es Es No me lo cree No me lo cree Oh, mierda Toma Ahora te voy a ir a cada rato, weón No me lo cree Vamos, vamos, cerramos No, no No, no Pero weón, pero weón No mata, Bartoli, Bartoli, weón Esos son Cuidado, weón Cuidado, cobro Mira Ah, le pegué a la escopeta, no se me lo cree Mr. Skin Da para Bartoli Mr. Skins No, 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 no Toma, te maté, conchito, madre Toma, weón Toma, weón Toma, weón Toma, weón Es Es Cuidado con él, es, weón Cuidado con él, es, que no va a matar a un weón Se va sacando, se va sacando Oh No Uh, casi No Nah Oh, no se creyó Es Vacile Es 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 Chucha, se me pegó Easy Mrs. Deja de veck Deck Guess Es 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 Oecha, me dejo escribir El último si yo no Ya, entonces digo, ese ahora otroικo o puedo escribir una mala palabra 6 Bueno, entonces Z ahora No, yo no quería ser Paco, puta la wea No quería, me cagaron wea Todos somos Paco wea Nah Si Puta la wea GG wea Uy, me falta poquito para subir de nivel Jajajaja Jajaja Jajaja Es Z Trasero, trasero no me solte por favor Jajaja Oh, GG Si, si, no me han hablado de cosas conmigo, weón Ya te dije ya Marcelo Marcelito Marcelito queen of 5NE3 marcelo contacto marcelo y los 5 agua en el pecho según más de lo que nos va hoy hay un buen dentro de la casa yo te estoy cambiando en el fútbol pero vuelva a ver se me olvida que se pago no hay nada más a la gente yo estaba aquí en la casa hueando y nadie me mataba hueón y nadie me mataba hueón no me insultes no le dieron una mala palabra hueón qué onda le parió a galeta y no eso murió es esto nice shot 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 oye 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 se ve compañero tuyo hueón si no suerte no no toma no 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 ahhh ahhh no estoy dando la cacha hueón no tengo ni un punto hueón jaja no no ni un punto hueón jaja se sale el punto hueón ooo viejo hueón ooo viejo hueón ooo me te da 2 de 1 el mismisimo ctm nooo se me escapó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dime algo, te decía una mala palabra, ¿no? No, no espero con el nado C-90 Listo, tengo cuchillo de oro Buena ¿Por qué mi pistola no fue? No, poche, toma ¿Roll? ¿Lo montaron desde la pared? ¡No! ¡No, maricón! ¡Naaaa! ¡Me quitó la caja! ¡Oh, 10 segundos! ¡Es! 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 ¡Es Zeta! ¡Es Zeta dejo! ¡Y si! ¡Jeje! ¡Oh, mira! Yo le pañuelo, yo le digo eso ¡Gigi me, Fren! Oye, 10 dispara a la caja ¿Viste? ¡Ah, se fue la cabeza! ¡Jejeje! 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 ¡Hasta aquí se fue el es! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Los locos aburrían! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Pero sin un no te preocupes! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Jejeje!